Bienvenidos a una nueva emisión de Portal UNCE. Estamos muy contentos de nuevamente acompañarlos por la pantalla de Canal 7. En el programa de hoy vamos a hablar sobre actualidad universitaria, lo que está pasando hoy en la universidad. Y sobre ese tema te quiero contar del área de Derechos Humanos, un área que ha sido creada recientemente aquí en nuestra universidad, después de que asume Héctor Paz en la gestión y empieza a detectar necesidades en cuanto a conformar nuevas áreas institucionales. El área de Derechos Humanos es un área que hoy tiene como responsable a la licenciada Gladys Lois. Ella también es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades. Es un área que se nutre, o sea, ha sido creada recientemente, pero es un trabajo que viene haciendo ya y se nutre desde hace 15 años con la creación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos que existe en la Facultad de Humanidades. Entonces, en este informe que te voy a presentar, te quiero contar sobre lo que está haciendo esta área actualmente, que para adelantarte está trabajando en la promoción de una cultura de Derechos Humanos a través de la educación y en la articulación con otros espacios académicos y también con otras universidades. Derechos Humanos Derechos Humanos Me gustaría resaltar algo fundamental de toda esta gestión de formar un gran espacio de áreas de rectorado. El intento que estamos haciendo es de articulación porque las actividades que solo son un espectáculo esporádico y espasmódico a la vista y que luego desaparece, no deja transformaciones en el aprendizaje. Para poder modificar circuitos, mesas, recursos, decisiones, despachos, oficinas, aulas y etcétera que hacen a la vida universitaria, se necesita transformar la cultura institucional con perspectiva de Derechos Humanos, con una perspectiva interdisciplinar y con una ideología de interculturalidad. Nosotros tenemos dos actividades declaradas en el plan operativo que es consustancial a toda la institución y es poder poner, curricularizar el ingreso para todas las facultades y para todas las carreras produciendo materiales en forma conjunta con otras áreas de rectorado. Ese es un planteo muy central para nosotros. El otro tiene que ver con la actividad que nosotros conocemos dentro de las tres funciones de la universitaria con la extensión. Nosotros somos red, trabajamos en red y la red busca posicionar a las universidades en la construcción de ciudadanías inclusivas. En función de esto hemos hecho actividades de diverso tipo. Hemos hecho encuentros nacionales de Derechos Humanos con producción de materiales, paneles, mesas de debates. De ahí resultaron libros, los libros los vamos presentando. Hemos dado cursos, talleres, hemos dado clases, hemos hecho pronunciamientos, se han producido videos. Los libros, central, es el derecho a la educación. La educación reúne en un espacio de formación educativa seres muy diversos y devastados por la violencia y por las condiciones materiales de vida. En esa diversidad, que no es solamente cultural, sino que es desigualdad social, no se puede trabajar si no es con una perspectiva política e intercultural. Este año la UNCE ha celebrado 46 años de vida y nosotros hemos convocado a 46 voces, personalidades de nuestra universidad, para que nos contesten un cuestionario que tiene preguntas sobre cómo vemos la vida. Así que vamos a ver qué nos responden. En este caso son dos las personas. Definitivamente haber encontrado mi lugar en el mundo, a dónde vivir. Haberme recibido de trabajadora social y también de trabajar en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Son mi familia que me acompañan y me apoyan emocionalmente. Y es la Pachamama. Si lo primero que no tengo a la mañana es un buen mate. Cuando se presenta un cierto conflicto y estoy trabajando en otra cosa y lo tengo que solucionar. Placa de Andrés Calamaro. 100% las Mollieris. Definitivamente me gustaría saber tocar un instrumento musical. No soy buena para las actividades prácticas como decoración, como la pintura. Entonces estaría bueno desarrollar esa habilidad. No me gusta la palabra perdonar porque creo que no soy quien, digamos, para perdonar. Hasta ahora he perdonado casi todo lo que me han pedido perdón. Me dedicaría al 100% a las artes visuales, a la fotografía, al collage. A ser, por ejemplo, feriante o a la venta de cosas. Es ser desordenada. No me gusta mucho invitar el mate. Me gusta tomar mate sola. Son muchas las locuras y la verdad que mucho no da para divulgarlas algunas. La mayor locura ha sido viajar a dedo a Buenos Aires allá por el año 2004. Me ha aportado muchísimo tanto a mi carrera, a mi profesión que he elegido y también, digamos, a mi militancia. Primero es ver a todos los estudiantes y colegas docentes marchando en las calles, trabajando en la comunidad, relacionándose en los espacios públicos dentro de la universidad. Eso es lo que más me gusta de mi querida Universidad Nacional. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con Portal 11. A la vuelta nos espera Anto con el segmento Tesis, en donde entrevista a Pablo Saavedra, un egresado que nos va a contar sobre el tema de Tesis sobre Techos Verdes.